¡Hola, Pororo! Teatro de Hospital de Pororo Si vas al hospital ¡Cron! Oh, Cron, ¿te dio un resfriado? ¡Hay que ir al hospital! Cron, no quiero ir, Cron. Muchas cosas dan miedo ahí, Cron. ¿Qué? No, Cron. Iré contigo al hospital. Pororo y Cron fueron al hospital. Cron, que nunca había ido al hospital, estaba nervioso. Está bien, Cron. Iré contigo. ¡Buen día, enfermera Lupi! ¡Oh, buen día! ¿Puedo ayudarle? Parece que Cron tiene un resfriado. ¡Oh, mediremos la temperatura! ¡Alta temperatura! Tendré que avisar al doctor. ¡Cron! ¡Cron! Cron va junto con Pororo a ver al doctor. ¿Será que Cron podrá recibir el tratamiento necesario? ¡Pues yo, yo quiero ir a casa, Cron! Cron, tienes fiebre. Con tratamiento te pondrás mejor. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Tome asiento! ¡Buen día, doctora Petty! ¡Hola, Cron! ¡Examinaré tu respiración! ¡Vaya, es un resfriado! ¡Te daré medicina que no duela! Con esto y un buen descanso te pondrás mejor. ¿Cron? ¡Ya terminamos! ¿Verdad que no dolió? ¡Cron, Cron! Pororo y Cron fueron a la farmacia. ¡Cron! ¡Aquí nos dan las medicinas! ¿Farmacy? ¿Cron? ¡Buen día! ¿En qué puedo ayudarlos? Mi amigo Cron tiene un resfriado. ¡Ayúdenos, por favor! ¡Resfriado! ¡Veamos! ¿Dónde estará? ¡Aquí está! ¡La medicina! ¡Bien! ¡Es tu medicina para el resfriado! ¡A tomar, sí! ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¿Te mejoraste? ¡Sí! ¡Ya mejor, Cron! ¿Ya no tienes miedo de ir al hospital, ¿verdad? ¡No! ¡No, ya no, Cron! ¡Tomo bien medicina, Cron! Hoy Cron es un buen chico que va al hospital sin temor y toma su medicina. Teatro de hospital de Pororo Ambulancia Pipo Pipo ¡Ah! ¡Cron! ¡Este sonido es... ¡Cron! ¡Vamos! ¡Cron, Cron! Pororo y Cron prepararon lo necesario y fueron en la ambulancia La sirena de Pororo Ambulancia sonó muy fuerte ¡Muévanse, por favor! ¿Oh? ¿Una ambulancia? ¡Bien! ¡Vamos, Cron! ¡Cron! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Vaya! Lupi se quemó su mano con la parrilla ¡No te preocupes! ¡Somos equipo de emergencia! ¡Cron, Cron! Bien, comencemos tratamiento Pororo puso pomada y curita en la mano de Lupi ¡Terminamos el tratamiento! ¡Ahora vamos al hospital, Cron! ¡Cron, Cron! Pororo Ambulancia fue a ayudar a otros pacientes de emergencia Pororo Ambulancia pasa rápido en medio de los autos ¡Bien! ¡Deprisa, Cron! ¡Cron, Cron! ¡Por aquí! ¡Alguien, por favor! ¡Ayuda! ¡Vaya! Parece que Eris hirió la cabeza al caerse ¡No te preocupes! ¡Somos equipo de emergencia! ¡Vaya! ¡Qué gran herida! ¡Te vamos a curar! ¡Bien! ¡Listo! ¡Terminamos el tratamiento! ¡Vamos al hospital, Cron! ¡Cron, Cron! Pororo Ambulancia fue donde hubieran pacientes de emergencia Gracias a ellos, nuestros amigos recibieron tratamiento y se mejoraron ¡Gracias, Pororo Ambulancia! ¡Misión cumplida! Teatro de Hospital de Pororo Me arde la piel Un día, bajo el sol de verano, Lupi jugaba en la piscina ¡Me gusta estar en el agua! Lupi salió de la piscina, pero no se secó con la toalla ¿Por qué me arde tanto? A Lupi le ardía tanto la piel que no lo soportó ¡Arde mucho! ¡Me dio urticaria en la cara! ¡Suficiente! ¡Debo ir al hospital! Doctor Pororo, mi piel está muy extraña ¡Vaya! Arde mucho, ¿cierto? ¿Echamos un vistazo? ¡Hay bacterias en la piel! ¡Bacterias! ¡Somos bacterias de la piel! ¿Bacterias? ¿Las bacterias se irán si me rasco el brazo? ¡No, no! En vez de rascar, te pondré medicina Si te pones medicina, estarás mejor ¿En serio? Pororo puso medicina en la piel de Lupi con urticaria Así, la urticaria desapareció por completo ¡Guau! ¡Ya no me arde! Aún si te arde, no te rasques y pon tu medicina ¡Está bien! Y después de jugar en el agua Seca bien tu cuerpo con la toalla Si vienes de jugar fuera, primero lávate las manos Usa jabón por arriba y debajo de tus manos ¡Brota y brota! ¡Brota y brota! ¡Guau! También debes comer saludable Y así tu cuerpo se hará más fuerte Podrás seguir los tres consejos dados, ¿cierto? ¡Sí, doctor! Me secaré bien con la toalla Y lavaré bien mis manos ¡Muy bien! Así, manteniendo hábitos saludables Lupi pasó libre de dolor y feliz Teatro de hospital de Pororo ¡Me duelen mis ojos! ¡Cron, cron! ¡Vaya! Cron tiene los ojos rojos e hinchados ¡Cron, cron! ¡Arden ojos arden, cron! Los ojos de Cron enroquecieron tanto que le salieron hasta lágrimas Como sea, debo ir al hospital, Cron, cron ¡Cron! Bien, parpadea los ojos, por favor Siga mi mano con sus ojos, por favor Creo que debo examinar un poco más Veré sus ojos más de cerca Veamos Miramos el otro ojo ¿Qué sienten los ojos? Me arden y salen lágrimas, Cron Ya veo Parece una enfermedad ocular ¿Ocular, cron? Pasa cuando hay polvo o bacterias dentro del ojo Te daré tratamiento Muy bien, abre bien los ojos Primero, desinfectaré los ojos con gasa Luego pondré un guento en los ojos Ok, terminamos ¿Cómo se siente? ¿Ya no hay dolor? Oh, mis ojos ya no duelen, Cron Te portaste muy bien hoy Si te duelen los ojos, ven de inmediato al oftalbólogo ¿Entendido? Cron, cron Al siguiente día Vaya, hoy Lupi tiene los ojos rojos e hinchados Mis ojos me arden Los ojos de Lupi enroquecieron tanto que le salieron hasta lágrimas ¿Qué hago? Debo ir al hospital antes de que sea tarde Lupi decidió ir al oftalmólogo para que cure sus ojos Bien, parpadea los ojos, por favor Siga mi mano con sus ojos, por favor Parece una enfermedad ocular ¿En serio? ¿Pero por qué tengo una enfermedad ocular? ¿Tocaste tus ojos con manos sucias después de jugar fuera? Eh, creo que sí No te preocupes La mayoría de casos se mejoran con una semana de tratamiento Muy bien, abre bien los ojos Poppy desinfectó y puso un guento en los ojos de Lupi Ok, terminamos ¿Cómo se siente? ¿Ya no hay dolor? ¡Guau! ¡Ya estoy bien! ¡Mis ojos ya no arden! Si tus ojos se enrojecen o te arden Debes visitar al oftalmólogo ¿Entendido? ¡Muy bien! Gracias al oftalmólogo Poppy, Crone y Lupi se curaron de sus ojos y pudieron volver a reír Teatro de Hospital de Pororo ¡Tienes un resfriado! Eddie llegó frente al hospital ¡Hace frío! ¡Achí! ¡Uf! Hasta mi nariz gotea Debo ir al hospital ¡Ah! ¡Buen día! ¿Le duele algo? Me gotea la nariz Tengo tos Y siento frío ¿En serio? Tomaré la temperatura ¡Oh no! ¡Alta temperatura! ¿En serio? Debe ver al doctor Espere un momento, por favor Sí Doctor, tiene paciente Buen día Buen día Escucharé su respiración Respire profundo Veré su garganta Diga ¡Aaa! ¡Aaa! ¡Abra grande! ¡Aaa! ¡Vaya! La garganta está inflamada Tose bastante ¿Tiene otros síntomas? ¡Aaa! Tengo dolor pulsante En la cabeza ¡Aaah! 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 Ya veo Parece que le ha dado influenza ¡Aaah! ¿De verdad? ¿Qué hago? No te preocupes Con medicina y descanso Mejorarás Eddy, a quien le dio influenza Tuvo que hospitalizarse Pondré compresas frías Para bajar la fiebre Sí Le daré medicina Diga ¡Aaa! Voy a dormir Y te mejorarás pronto ¡Aaah! ¿Cómo se siente? ¡Aaa! ¡Mi cuerpo está mejor! ¡Ja, ja, 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 Pudo recuperarse Teatro de hospital de Pororo ¡Vamos al dentista! A Kron le duelen los dientes y fue al dentista Pero escuchó un sonido extraño ¿Qué será ese sonido? ¡Sonido que da miedo, Kron! Kron tenía miedo de las herramientas del dentista Kron, Kron, Kron ¡Buen día! Soy el dentista Pobby Esto no te dolerá nada Puedes ir un fuerte a... ¡Kron! Kron tenía varios restos de comida entre los dientes Le lavaré los restos de comida que tiene entre los dientes Quitaré todos los restos de aquí Ahora a tratar las caries que tienes dentro ¡Pika, pika! ¡Somos bacterias de caries! ¡Ah! ¿Qué es eso? Dentista Pobby limpió y rellenó las caries donde estaban las bacterias Ahora enjuáguese la boca ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Kron, Kron A cepillarse bien los dientes ¡Que entre el próximo paciente! Hoy Lupi vino al dentista ¡Señor dentista! ¡Me duele el diente y está flojo! ¡Flojo! ¿Que está flojo? Echemos un vistazo Diga a... El diente de Lupi se movía de un lado a otro Muy bien, sacaré tu diente ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Terminamos! ¿Quieres verte al espejo? ¡Ah! ¡Bien! ¡Me siento fresca y me gusta! ¡Tu diente saldrá muy pronto! ¡La veré en su próxima cita! ¡Muy bien! ¡Teatro de Hospital de Pororo! ¡Situación de emergencia! ¡Pororo emergencia! ¡Comencemos con los casos! Si necesita ayuda ¡No duden en llamar! De repente llegó un paciente al hospital ¡Creo que yo! ¡Vaya! ¡Crom se ha herido el pie! ¡Aguante un poco más! ¡Lo llevaré a la emergencia! ¡Ah! ¡Hielo! ¡Dígame! ¿Dónde le duele? ¡Duele el pie de Croc! ¡No! ¡Veamos! ¡Bien! ¡Trataré el pie con esto! ¡Crom! ¡Primero te pondré un vendaje! ¡Está hinchado! ¡Así que usaré también hielo! ¡Salimos de la emergencia! ¡Ahora a tomar un descanso! ¡Buen trabajo! ¡Crom! ¡Crom! Llegó el siguiente paciente de emergencia ¡Mi brazo! ¡Vaya! ¡Eddie se ha herido el brazo! ¡Aguante un poco más! ¡Lo llevaré a la emergencia! El doctor Pororo corrió a la emergencia con su maletín Paciente Eddie, ¿cierto? ¡He venido a ayudarlo! Dígame, ¿dónde le duele? ¡El brazo derecho! ¡Veamos! ¡Bien! ¡Trataré el brazo con esto! Ponemos pomada en la herida Y una curita para terminar ¡Salimos de la emergencia! ¡Ya no siente dolor, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Llegó otro paciente de emergencia! ¡Me duele la cabeza! ¡Vaya! ¡Petty se ha herido la cabeza! ¡Aguante un poco más! ¡Lo llevaré a la emergencia! ¡El doctor Pororo corrió a la emergencia con su maletín! ¡Paciente Pequi, ¿cierto? ¡He venido a ayudarle! ¡Dígame, ¿dónde le duele? ¡Tengo un chinchón en la cabeza! ¡Veamos! ¡Bien! ¡Trataré la cabeza con esto! ¿Eh? ¿Con eso? Primero vamos a desinfectar Lo vendamos ¡Y listo! ¡Salimos de la emergencia! ¿Cómo se siente? Mucho mejor No hagan mucho esfuerzo Tome un descanso por hoy ¡Entendido! Petty, Eddie y Kron fueron hospitalizados ¿Todos se sienten bien? ¡Sí! Amiguitos, a recuperarse y nos vemos pronto Teatro de hospital de Pororo Farmacia de colores Farmacista Eddie está haciendo medicina ¡Bienvenido a la farmacia de Eddie! ¡Buen día! ¿En qué puedo ayudarte? Una pregunta ¿Hay medicina con sabor a fruta? ¡Por supuesto! ¡Bien! Aquí hay desde fresa hasta naranja Hay de varios sabores ¿De qué sabor lo desea? ¡Oh! ¡De fresa, por favor! ¡Muy bien! ¡Un momento, por favor! Eddie le hizo a Pororo medicina con sabor a fresa ¡Medicina con sabor a fresa está lista! ¡Wow! ¡Es dulce! Pororo tomó la medicina con sabor favorito de fresa Vino el siguiente cliente ¡Buen día! ¡Farmacia de Eddie! ¿Qué medicina desea? Eh... ¡Deseo medicina con sabor a limón para el resfriado! Hay medicina en pastilla, líquida y polvo ¿Cuál desea? Eh... ¡El líquido, por favor! ¡Sí! ¡Espere un segundo! Eddie hizo la medicina líquida de Lupi con sabor a limón ¡Medicina líquida de limón! ¡Wow! ¡Oh, ácida! Lupi tomó la medicina del resfriado con sabor a limón Esta vez, Kron vino a la farmacia de Eddie ¡Bienvenido! ¿Qué medicina desea? ¡Duele la garganta, Kron! ¡Oh, vaya! Tiene un resfriado Pronto le haré su medicina ¡No gusta medicina ácida y sin sabor, Kron! ¡No te preocupes! ¡Medicina de sandía para ti! ¡Oh, espera! ¿Sandía? ¡Kronk! Eddie preparó medicina de sandía para Kron ¡Medicina de sandía está lista! ¡Kronk, Kronk! ¡Rico, Kronk! ¡Kronk tomó feliz la medicina de sandía para el resfriado! ¡Vino otro cliente! ¡Buen día! ¡Farmacia Eddie! ¡Qué medicina desea! ¡Buen día! ¿Qué sabores de medicina tiene? ¡Hay de fresa, limón, sandía, uva, naranja! ¿Qué sabor desea? ¡Wow! ¡Todos los sabores me gustan! Mmm... ¡No sé cuál escoger! En ese caso, ¿desea la medicina de arcoiris de varios sabores? ¿Medicina de arcoiris? ¡Muy bien! ¡Eddie hizo la medicina de arcoiris de siete sabores! ¡Chachán! ¡Medicina de arcoiris! ¡Aquí está la medicina de arcoiris! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Es muy rica! ¡Quiero más! Los amigos que tomaron medicina de frutas de la farmacia Eddie se hicieron saludables. ¡Tomen sus medicinas y los esperamos en Farmacia Eddie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!